Nosotros hemos disfrutado de maravillosas historias en el mundo de los videojuegos, batallas contra seres extraterrestres para defender a la humanidad, la búsqueda de una cura contra una infección mortal o explorar ruinas de civilizaciones antiguas afrontando peligros casi imposibles de sobrevivir. Historias que sin duda alguna mantienen a todo gamer al borde del asiento. Historias que fueron un éxito tan grande que llegaron a la pantalla grande. En esta ocasión te mostraremos 8 videojuegos exitosos que se convirtieron en película. La pasión por los autos está presente en ambos mundos, el cine y los videojuegos. Pero ¿qué pasa cuando un videojuego de carreras llega a la pantalla grande? Need for Speed La fecha de estreno de su primer videojuego se remonta al año 1994, un juego de carreras de autos deportivos donde compites en diferentes partes del mundo. Con el pasar de los años este videojuego ha evolucionado creando éxito tras éxito en el mundo del gaming, hasta lo que hoy conocemos como Need for Speed. Fue entonces en el año 2014 que DreamWorks Pictures junto a Electronic Arts crearían una adaptación de esta popular serie de videojuegos Need for Speed. Toby Marshall es un piloto de carreras expropietario de un garaje en Mount Kisco, Nueva York, donde él y sus amigos dan servicio y mejoras a autos de alto rendimiento, luchando para ganarse la vida él y su equipo. Comienza una rivalidad interesante entre los personajes de la historia y da como resultado una historia magnífica para disfrutar en la sala de los cines. Una de las partes más atractivas de la película fue mostrar los coches, desde los autos de alto desempeño hasta los hiperautos más potentes y más avanzados que existen a la venta basados en los videojuegos de la saga Need for Speed. Su presupuesto fue de 66 millones de dólares y recaudó más de 203 millones de dólares. Ver a nuestros personajes favoritos de un videojuego en la pantalla grande no es novedad alguna en estos tiempos, pero en aquellos años ver a Lara Croft realizar acrobacias como las conocimos en los videojuegos fue algo sorprendente. Lara Croft Tomb Raider es una película basada en la popular serie de videojuegos Tomb Raider, videojuegos de aventura, de acción y plataformas, uno de los primeros en 3D aparecidos para la generación de 32 bits. Este videojuego fue desarrollado por Core Design y distribuido por Aidos Interactive. Fue el primer videojuego de la serie Tomb Raider y narra las aventuras de Lara Croft, una arqueóloga británica en busca de tesoros y reliquias del mundo antiguo al más puro estilo de Indiana Jones. Tomb Raider salió a la venta en noviembre de 1996 para Sega Saturn y fue adaptado poco después para PC y PlayStation. En cuanto a su película, fue protagonizada por el personaje Lara Croft, estrenada durante el verano de 2001 y su personaje principal, Lara Croft, fue interpretado por la actriz Angelina Jolie. Su presupuesto fue de 115 millones de dólares y recaudó cerca de 275 millones de dólares. Posterior a esta primera entrega llegaría su secuela en el año 2003 Tomb Raider La Cuna de la Vida y en 2018 saldría un reboot que solo llevó el nombre de Tomb Raider. El combate y la acción pueden llegar a ser algo común de ver tanto en los videojuegos como en las películas, pero ¿qué sucede cuando los personajes de tu videojuego favorito de la infancia aparecen en la pantalla grande? Mortal Kombat Un videojuego de peleas por excelencia y uno de los referentes globales de este género. Obviamente debía de estar presente en el séptimo arte. Corría el año de 1992 cuando Mortal Kombat llegaría a las Arcade y Super Nintendo para competir contra un gigante, Street Fighter. En su momento atrajo mucha atención por su violencia extrema y sus gráficos digitalizados. Cada luchador tiene su propia historia para participar en el torneo Mortal Kombat. Cada uno de estos personajes tiene sus propios movimientos de pelea cuerpo a cuerpo y algunos son capaces de utilizar energías especiales para atacar al oponente. Todo esto llamaría la atención de Paul William Scott, director, guionista y productor de cine británico, para crear la primera película de Mortal Kombat. En el filme vimos al legendario Raiden como guía al guerrero Liu Kang, a la policía detective Sonya Blade y a la estrella de cine de artes marciales Johnny Cage a una isla remota para competir en el torneo Shaolin conocido como Mortal Kombat. Combatirán contra los Outworld, donde pudimos ver a guerreros como Scorpion, Sub-Zero y Goro. Si los Outworld ganaban el torneo Shaolin 10 veces seguidas, podrían entrar a la tierra y dominarla. Estos guerreros ya habían salido victoriosos las últimas 9 veces. Una historia llamativa y muy apegada al videojuego. Para los fanáticos de la saga, Mortal Kombat es considerada a lo largo de los años como una de las mejores películas basadas en un videojuego, superando a otras como Mario Bros, Double Dragon o Street Fighter. El presupuesto para realizar la película fue de 18 millones de dólares y recaudó más de 122 millones de dólares. Un gran éxito en taquilla. Assassin's Creed es un galardonado videojuego de ficción histórica en tercera persona de sigilo, acción, aventura y mundo abierto desarrollado por Ubisoft. Su primer videojuego de toda la saga de Assassin's Creed fue lanzado el 13 de noviembre del 2007 para Microsoft Windows, Playstation 3 y Xbox 360. La serie de videojuegos es muy conocida por recrear acontecimientos históricos o situarte en hechos históricos que marcaron la vida humana en la realidad. Nosotros en realidad somos un nombre de hoy en día, el cual mediante el uso de una máquina llamada Animus, nos permite la visualización y el control de la memoria genética de nuestros antepasados, en este caso Altair, un miembro de los asesinos, y que tiene lugar principalmente durante la Tercera Cruzada en la Tierra Santa en 1191. Obviamente una idea excelente para llevarla a la pantalla grande en el año 2016. Un adulto llamado Callum es condenado a muerte por asesinar a un ladrón, pero su ejecución es falsificada por Aftergo Industries y sería llevado a su centro de investigación en Madrid. Le dicen que los templarios están buscando el fruto del Edén para eliminar la violencia usando el código del fruto para controlar el libre albedrío de la humanidad. Sofía, la hija del científico principal, revela que Cal es un descendiente de Aguilar, la última persona que se confirmó que estaba en posesión del fruto. Ella pone a Cal en el Animus, una máquina que le permite revivir y a los científicos observar los recuerdos genéticos de Aguilar, para que Aftergo pueda aprender lo que hizo con el fruto. Una película muy apegada a la trama que va en los videojuegos. Tal vez no fue un éxito como muchos nosotros lo esperábamos, pero el filme recaudó 240 millones de dólares de los 125 millones de dólares que tuvieron de presupuesto. Pokémon Serie de videojuegos muy apreciada por los usuarios de Nintendo que aparecería por primera vez en el año de 1996. Pokémon Rojo y Azul, dos videojuegos de rol desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para su consola portátil Game Boy, son las primeras entregas de la serie de videojuegos de la franquicia Pokémon. Si bien Pokémon ha tenido grandes éxitos en la televisión con su serie animada, la cual fue publicada un año después del videojuego y con múltiples películas animadas, pero lo que nos trae a este videojuego en esta lista es su más reciente apareciera en la pantalla grande, Detective Pikachu. Esta película fue distribuida por Warner Bros. Pictures y estrenada el 10 de mayo del 2019. Ocurre en el universo de Pokémon. Tim Goodman es un exentrenador Pokémon, hijo del destacado entrenador Pokémon y detective Harry Goodman. Cuando su padre desaparece en un accidente automovilístico, Tim llega a Rime City y termina por encontrarse con el detective Pikachu, el antiguo compañero de su padre Harry en Pokémon. Tim es capaz de extender a Pikachu y se une a regañadientes para encontrar a su padre y descubrir el misterio que rodea su desaparición. Una aventura muy entretenida que nos mantuvo atrapados a lo largo de toda la película. El filme fue muy bien recibido, muchos críticos la calificaron como la mejor película de videojuegos. Su presupuesto fue de 150 millones de dólares y recaudó más de 431 millones de dólares. Y claro que no podía faltar el MMORPG más popular de todos los tiempos, World of Warcraft. World of Warcraft transcurre dentro del mundo de Azeroth. Como en otros juegos, los jugadores controlan un avatar dentro de un mundo en una vista de tercera persona explorando el entorno, combatiendo contra varios monstruos y jugadores, completando misiones e interactuando con personas no jugables o NPCs y con otros jugadores. El completar misiones ayudará a los jugadores a poder subir de nivel y de esta forma podrán conseguir equipamiento que les ayudará más adelante a combatir a las distintas criaturas que vayan apareciendo en su camino. Con 7.7 millones de suscriptores, World of Warcraft continúa siendo, en gran diferencia, el juego en línea por suscripción con el mayor registro de usuarios, manteniendo el récord Guinness para el MMORPG más popular. Tan grande fue el éxito de este videojuego que no dudaron en llevarlo a los cines en el año 2016. El argumento de la película fue muy similar a lo que conocemos del videojuego. Los orcos arrasan muchas villas en Azeroth. Anduin Lothar, comandante de las fuerzas humanas del reino de Eventormenta, revisa los cuerpos de algunos de los hombres asesinados, encontrándose con un mago llamado Khadgar, quien explica que está investigando los cuerpos al hallar en ellos indicios de magia vil. Khadgar convence al rey de Eventormenta, Laine Green, de consultar con Mediv, el guardián de Trisfal, y Laine envía a Lothar y Khadgar a la fortaleza de Mediv, la torre de Karazhan, para informarle sobre la presencia de magia vil en Azeroth. Anduin, Khadgar y Mediv se unen a una partida en búsqueda de indicios de magia vil, y el resto de la historia deberás descubrirla por tu propia cuenta. La película fue muy bien recibida por los fanáticos del videojuego. Su presupuesto fue de 160 millones de dólares y logró recaudar más de 439 millones de dólares. Sin duda alguna fue todo un éxito para el videojuego MMORPG más popular de la historia. Sonic el Erizo es una serie de juegos de video publicado por SEGA. La serie se centra en el personaje principal del mismo nombre, Sonic el Erizo. Su primer videojuego fue desarrollado por Sonic Team y distribuido por SEGA en 1991 para la videoconsola SEGA Mega Drive, protagonizado por Sonic. Este videojuego de plataformas fue, durante mucho tiempo, considerado el buque insignia de SEGA, el ejemplo a seguir para sus futuros juegos. Debíamos reunir los anillos necesarios para completar los niveles, y al final derrotaremos al enemigo principal del Erizo, el Dr. Robotnik. También se ha creado una variedad de videojuegos de carreras de Sonic en la actualidad. Un personaje muy reconocido a nivel mundial que obviamente debía tener su propio filme llegaría a Sonic, una película de aventura fantástica estadounidense japonesa del año 2020 basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre publicada por SEGA. Sonic el Pequeño Erizo Azul proviene de otro mundo, puede correr a velocidades supersónicas, quien coincide con Tom, un alguacil local de Green Hills al que Sonic idolatraba por su trabajo en la ciudad. Después de una serie de sucesos que ocurren en el filme, Tom y Sonic son perseguidos por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por el mismísimo Dr. Robotnik, una historia muy entretenida que fue igualmente bien recibida por todos los fanáticos de este legendario Erizo. Su presupuesto fue de 95 millones de dólares y logró recaudar la cantidad de 320 millones de dólares. Y hemos llegado al último videojuego de la lista, ha sido un camino largo donde tal vez conocías una película que quizás no sabías que fue inspirada por un videojuego. Antes de mencionar el último en la lista, queremos aclarar que no se trató de un top, pero si de un top se tratara, sin duda alguna el top número uno se lo lleva de lejos Resident Evil. Así es, tal vez muchos de ustedes pensarían que el videojuego fue inspirado por la película, pero no. El primer videojuego de Resident Evil fue desarrollado y publicado por Capcom, originalmente para la Playstation en 1996. Resident Evil es un videojuego del género horror de supervivencia. Los acontecimientos ocurren en Raccoon City, una ciudad estadounidense cuya población en su mayoría ha sido transformada en zombie por el virus T, un arma biológica desarrollada por la compañía Umbrella. El sistema de juego de Resident Evil está centrado en la exploración de los escenarios, la resolución de acertijos y el combate. Y como protagonistas pudimos ver a Jill Valentine y Chris. Luego del lanzamiento de cuatro juegazos exitosos de Resident Evil, no desaprovecharon el boom y lanzaron la película del huésped maldito en el año 2002. Era lo que todos esperábamos, ver a la corporación Umbrella hacer su desastre con sus armas biológicas, el virus T. A diferencia de los juegos, aquí la protagonista sería Alice, una mujer con habilidad para combatir cuerpo a cuerpo y con habilidad para uso de armas de fuego. Alice despierta sin saber qué había ocurrido después de que el virus T se esparció por gran parte de la corporación. Ella se reúne con un comando que está formado por Matt, Spencer, Rain y Kaplan para buscar el antivirus. La historia fue todo un éxito que logró recaudar más de 120 millones de dólares con un presupuesto de 33 millones de dólares. Pero eso no fue todo, ya que debido al éxito de esta primera entrega se crearon 5 películas más, la última siendo del año 2019, lo que la llevó a recaudar más de 1.230 millones de dólares, siendo la serie de películas de un videojuego más exitosa de todos los tiempos. ¿Qué te parecieron estos títulos MexiGamer? ¿Conoces alguna que no mencionamos por acá? Deja tus comentarios aquí debajo. Si te gustó el video regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete para ver más videos así. Yo me despido, nos vemos en un próximo video.